Soy Isabel y compañeros en general, en esta oportunidad voy a instalar la cadena alimenticia. Como vemos aquí tenemos en los productores, tenemos a las plantas y los vegetales. Las plantas son productores porque producen abono y oxígeno para poder respirar. Y los vegetales son productos que nos pueden servir a nosotros o producirlos para que nos den vitaminas. En el consumidor, los consumidores son, en primer lugar tenemos a la llama, en el segundo al jaguar, en el tercer lugar tenemos al águila. El primero se llama, este es un herbívoro, el segundo es un carnívoro y el tercero es un depredador. Aquí en los descomponedores tenemos al virus porque nos descompone y a los animales también y a los hongos porque eso no nos produce alimentos. A continuación voy a exponer mi pirámide trófica. Y aquí tenemos los descomponedores y comedores de los distritos. Son los alimentos que se descomponen por las acciones de pequeños seres vivos. Y aquí tenemos los productores que son las plantas desarrolladas por el sol y las nubes que botan agua. Y aquí tenemos el nivel primario, herbívoros, son los que se alimentan de las plantas. Aquí tenemos el nivel carnívoro, son por ejemplo el gato, el león. El nivel terzario son los carnívoros, por ejemplo el búho. Y el nivel cuarentario son los leones, los leones, osos y lobos y águilas. Gracias.